Bueno señores, espero que este año les vaya muy bien, les recomiendo que se suscriban, voy a dar una opinión a lo mansalva, voy a decir todo lo que pienso sobre el fiscal Barbosa, porque hoy hice una entrevista que para mi me pareció caótica, vamos a ver los primeros minutos, los repartí por minutos porque el hombre habla mucha, mucha vaina la que sabemos, vamos a tocar los minutos más importantes, señores, iniciemos Aquí está Bueno ya que están hablando de empleados, yo aquí me quiero hacer una pregunta al señor fiscal y espero que me la responda Quiero que me la responda porque no ha sido capaz de respondérsela al país, ni mucho menos a los congresistas que le han solicitado esa información ¿Qué pasó con el concurso de la fiscalía? Señores, los cargos de la fiscalía en estos momentos son muy poquitos que son de libre nombramiento, son muy poquitos que son de nombramiento provisional y muy poquitos de temporal Y también los demás son contratistas, son a dedo, son a dedo de usted fiscal Y esta gente llega con intereses políticos a la criminalidad Llegan con intereses políticos a la criminalidad, mientras tanto un concurso de méritos no llega con intereses políticos a la criminalidad, llegan a hacer lo que tienen que hacer porque ellos pelearon por ese puesto Tuvieron que estudiar por ese puesto, usted señor fiscal, usted no ha querido, no ha querido hacer el concurso de la fiscalía Y se va a ir sin hacer el concurso de la fiscalía Así como sus famosas clases en la Sergio Arboleda, me deja mucho que dudar Sigamos Reorganizar administrativamente esto Vuelvo y le digo, ¿dónde está el concurso de la fiscalía, señor fiscal? ¿Dónde está? Se han hecho 30 mil tutelas Pero todo es de disposición suya No, sea serio Trate serio a la gente No le diga mentiras al país Bueno, señores, vamos a pasar al minuto 8.50 Aquí nos votó un dato interesante sobre la paz total ...de todo esto Ahí tienen La respuesta de los gobernadores con los que he hablado me dicen No, fiscal, nosotros no sabemos nada de lo que está pasando en paz total Nada Pero nos tenemos que poner a trabajar por la seguridad Porque nos eligieron por eso Esa es la dinámica Entonces, tenemos un problema Falso, señor fiscal Paz total En el punto de ley permite Permite que los gobernadores puedan dar sus objetivos Y conocer cómo van los acuerdos Aquí viene una pregunta ¿Usted qué cree? ¿Que Juvenal Díaz va a decir Voy a acompañar al gobierno nacional? No, a mí lo que me importa es dar bala ¿Usted cree que Guillain Francisca lo va a hacer? No, a mí lo que me importa es seguir regalando la plata de Juanchito ¿Usted qué cree? ¿Que Char va a decir eso? No, él va a decir No, a mí lo que me importa es recuperar los juegos Los juegos panamericanos ¿Seguimos? Tratémonos pasito Un acuerdo de paz O tenemos un acuerdo abierto O un proceso abierto Mejor En LN En disidencias Pero al mismo tiempo Están buscando Todos los gatilleros Y los sicarios De todas las ciudades del país Para sentarlos en las mesas Le voy a dar un dato Para que se sorprende Y la opinión pública se sorprende ¿Usted sabe cuánta gente murió en Cartagena? En el año 2022 149 personas 194 personas Y hoy estamos en 420 Pasamos de 19 muertos por 100 mil habitantes A 39 muertos por 100 mil habitantes en Cartagena Hay más muertos en Cartagena que en Medellín 420 en Cartagena 355 en Medellín Si hablamos de Barranquilla Se totió Barranquilla en seguridad También pasamos de 24 muertos a 33 muertos por 100 mil Si hablamos de Santa Marta Se totió Santa Marta ¿Y por qué? Porque andan buscando sicarios Para hacer negociaciones en las mesas Y se les olvidó Que el que tiene que buscar los sicarios Es la Fiscalía Señores, para entender mi siguiente argumento Les recomiendo que vayan Lean el libro La Frontera Caliente De Ariel Ávila Y también el mapa criminal de Colombia También de Ariel Ávila ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué el gobierno nacional se sentó a hablar con la oficina de Envigados Señor Fiscal? Que ella es una oficina de gatilleros Como usted lo dice ¿O por qué con los chotes y los espartanos? ¿Por qué con los paisas? ¿Por qué está pensando en dialogar con el tren de Aragua? Dos cosas importantes, señor Fiscal Aquí no es ninguna mentira Que las Gauss Clan del Golfo ELN Disidencias Marquetalia EPL Contratan Sí Contratan a las vaccines por parte para protección Protección de las drogas De las ollas de microtráfico Todo eso es una cadena Entonces yo aquí le hago una pregunta Si hacemos un acuerdo de paz con el Clan del Golfo Que usted no ha combatido Porque es verdad Usted no ha combatido Usted puede tener todas las órdenes Todas las órdenes Todas las investigaciones Pero no No investigan No investigan ¿Y sabe por qué lo digo? Porque Guillén El periodista Ha sacado investigaciones sobre que su fiscalía es inepta Al momento de hablar sobre las capturas del Clan del Golfo Ah, pero sí habla de las FARC y lo demás Qué raro Qué raro ¿Por qué no habla en plural, señor Fiscal? Pero bueno Eso pasa Hay pruebas Que por allá en el año 2013 Para que lo tengan en cuenta Los urabeños Antes de ser Clan del Golfo Comandado por los hermanos Por los hermanos Otoniel Ustedes ahí tendrían que ver Cómo se contrataba Y se subcontrataba Pandillas Y vacrines A diestra y siniestra Para proteger Solo para protección Es una red, señor Fiscal Eso es básico Si no se hace la paz con ellos también No va a haber ningún cambio significativo Es básico Ahí lo que usted tiene que estar Es estar pendiente De que no vuelvan a delinquir Y usted como fiscal Tirarle, tirarles con toda El peso de la justicia Pero por lo visto Usted solo ve lo que le conviene Pero bueno Eso es usted Eso es algo Algo que yo no le puedo criticar Señor Fiscal Bueno Señores pasamos al minuto Once con veinticinco Para que vayan y vean Colabora, etcétera, etcétera Angustiado porque lo debieron vaciar En el Palacio de Nariño Al decirle Cómo así que el fiscal general Está hablando de seguridad Y usted qué está haciendo Retornen de vacaciones rápido Y entonces alíñese Velasco y Velásquez A decir Gravísimo El fiscal debe Le exijo respeto Por el presidente De la república Gustavo Petro se equivocó Él tiene que ganarse El respeto De los colombianos Usted también se tiene Que ganar el respeto Pero primero De sus funcionarios Que claro Acordémonos Que el fiscal Barbosa Hace unos meses Con dinero público Pagaba Pagaba Trabajadoras del servicio Para que le limpiaran Su casa personal Acordémonos Que hay evidencias De que su esposa Sacó maletas De la fiscalía Maletas que no sabemos Que tenían ahí También Hay pruebas Ahora Quiero Especificar otra cosa Cómo me certifica Que estuve en pleno COVID Rumbeando con el Excontralor Señor Vamos a rumbear Todo lo que quiera Pero no rumbe No le haga esto Al país Respételos también Yo creo que usted Es un irresponsable En su cargo Porque por eso Por eso le faltó El respeto A la Sergio Arboleda Que lo contrataba Es que para dar clases Y nunca fue a ninguna Qué belleza Mejor prosigamos Que aquí hay Harta tela que cortar Y es lo mismo Tiene mayor Digamos No le genera Mayor respeto A muchos colombianos Que han visto Cómo es normal Que le paguen Un millón de pesos A los delincuentes Para que salgan De las cárceles Cómo finalmente Termina noviando La inversión social Como la están Noviando en el país Y están generando Mayor dinámicas Criminales Cómo finalmente No ejecutan Ni siquiera Los presupuestos Alguien diría ¿Y para qué se mete El fiscal en ese debate? Hombre Le voy a hacer Una reflexión Si usted no ejecuta Los presupuestos sociales En el país ¿Qué va a ocurrir? Mayor criminalidad Eso es lo que estamos viendo Y después me dicen Ah, es que el fiscal Es el que desencargue La política criminal Hombre Si usted no hace Un trabajo Bueno señores Aquí el fiscal Si tiene una parte De la razón Si no hay una inversión social Hay crecimiento De la delincuencia Eso es verdad Eso es algo muy cierto Pero aquí hay algo En lo que sí le puedo Contraproducir Señor fiscal Y cuénteme ¿Qué pasa en los lugares Donde el poder criminal Es mayor A la inversión social Donde ya está Señor Cuénteme Cuénteme ¿Qué pasa Como en barrios Como Aranjuez En Medellín Que usted lo mencionó En esta entrevista ¿Qué pasa en Buenaventura Con los chotas Y los espartanos Que literalmente Son ellos Los que ejercen El poder de seguridad Y Y Y judicial En esos territorios No debe estar usted ahí En la punta del cañón Dirigiendo Dirigiendo señores Dirigiendo Para poder capturar A las personas Y poderles Darles la libertad A esos territorios Para que sean gobernados Por el estado Y no gobernados Por una vacrin O por una gao Yo me le hago La pregunta del fiscal Porque por lo visto Eso si no lo tiene en cuenta Como el estado Colombiano Se va a meter En un territorio Inhóspito Donde los pueden secuestrar Y asesinar Porque sabemos Usted es una rata Presuntamente Usted es una rata Señor fiscal Una rata Que sabe Cómo moverse Entre los estados Políticos Yo no estoy diciendo A usted Que sea un ladrón No estoy diciendo Que sea corrupto Sino que usted Es abeja Para que entienda Usted es una rata Usted es Usted sale De todas Usted es muy ágil ¿Qué señor Para ser tan ágil? Pues entonces Ahí lo dejamos Prosigamos En prevención Que es invertir Usted lo que genera Es una multiplicidad De criminalidad Creo que ahí estamos En un escenario Muy complejo Que tenemos que Abordar Para que no ocurra Lo de Ecuador Lo de Ecuador Es Digamos Un fenómeno Que viene Desde hace 10 o 12 años Más Unos 15 años Pasó de 8 muertos Por 100 mil habitantes A 25 La ciudad de Guayabas Volvemos al tema Si vamos a hablar De Ecuador Voy a ser muy sincero En el libro De la frontera caliente Se habla muy claramente De por qué Por qué la expansión Criminal Llegó a Ecuador Señor Colombia tenía Unas bacrines Para ese tiempo Los urabeños Y los rastrojos Que obviamente Para que usted lo tenga En cuenta Comenzaron a Subcontratar En las fronteras Personas Creando pequeñas células Cada célula Después se volvieron Las pandillas Que hoy en están Ejerciendo Todas Su violencia Sobre Ecuador Eso es lo que le falta A usted decir Señor fiscal Pero bueno Cualquiera tiene Raba de paja Diría yo Y que no tiene Conocimiento Seguimos Señor Vamos para el minuto 13 con 40 Muchas veces Considera que Se puede romper La institucionalidad Del país Radicalmente Yo creería Que Colombia Tiene la posibilidad De ser un país Resiliente Hemos vivido Hemos vivido Difíciles Pero hoy Desafortunadamente Se hace 25 años El país Lo puso en jaque Pablo Escobar Y lo está poniendo En jaque Gustavo Petro Muy fuerte Lo que acaba de decir usted Porque es el presidente De la república Es que el problema De él Es que no ha asumido Su rol de presidente De la república Entonces Colombia Ha tenido momentos Muy difíciles Pablo Escobar Puso en jaque Al país El cartel de Cali Puso en jaque Al país Gustavo Petro Está poniendo en jaque Al país Señor fiscal Termina usted Una gestión Con más o menos 30 billones No me va a reír ¿Cómo va a comparar Dos épocas diferentes Dos institucionalidades Diferentes Una idea De ser una paz Completa Señor fiscal Usted tiene que estar Muy choqueado En esa cabeza Para poder decir eso Bueno señores Yo la verdad Escuchar a este hombre Me da mucha rabia Porque ha tenido Todas las herramientas Para poder hacer bien Su trabajo Y solamente Se cumplió Con esnaltecer El nombre De los políticos Que lo ayudaron A llegar allá Bueno Que presuntamente Le ayudaron A llegar allá Corrijo Yo vuelvo y repito Usted no merecía Ser fiscal Porque usted no tiene Ni conocimiento Nada del código Penal Usted sabe Más De incubar Huevo de gallina Que del código Penal Señor fiscal Pero bueno Tengo que ser sincero Usted no sirve Para nada Y que usted Está haciendo Política Yo espero Que el país Entienda Que usted No fue bueno Espero que el país Entienda Que usted Fue mal fiscal La impunidad Está por encima De muchos En muchos casos Están archivando Muchos casos Están llegando A vencimiento De términos Porque usted Como fiscal No le ha ejercido A sus hombres A sus mujeres Que trabajan Con usted Que hagan lo que Deben de hacer Investigar la criminalidad Señor fiscal Usted no sirve Para nada Sinceridad Si Voy a ser muy sincero Al decir esto Usted Es un hombre Que colocó Un gobierno Que dejó crecer La delincuencia Que dejó crecer La inseguridad Usted es un hombre Que su visión Es ser político Pero no va a llegar Hasta allá Señores Los quiero dejar Con esto Espero que Espero que les haya gustado Mi opinión Y los invito A que se suscriban Gracias a todos